Hola que tal, soy Hellstormer Estes y bienvenidos otra vez más a Kerbal Sprays Program Antes que nada, si solo me veis en esta serie, bueno, que sepáis que tengo 300 megas Así que voy a subir vídeos, se supone más de continuo, aunque el Kerbal Sprays Program requiere lo que requiere Y esas cosas, así que, ya sabes, voy a intentar subir de más continuo Pero también puedo hacer directos, que lo sepáis, igual que hay algún directo del Kerbal Sprays Program Y lo resumo por aquí, lo podéis seguir en Twitch, Hellstormer Estes, muy fácil Pones ahí twitch.tv, o sea, twitch.tv barra inclinada Hellstormer Estes, todo junto Y os llevo a mi canal, y le dais al corazoncito y me seguís y yo soy feliz Bien, algunas cosas, ¿por qué tienes tan pocas ciencias Hellstorm que ha pasado aquí? Bueno, pues he ido... he gastado la ciencia en comprarme Heavy Rocker y Heaver Estas dos y me quedaba 1,6 de ciencia libre, o sea que necesitaba, perdón, para gastarme otro 160 He cogido el salchicha móvil, que lo tenemos aquí, he salido por aquí, he ido hasta allí, que me quedaba... bueno, hasta... eso, hasta los shorts, hasta la orilla He hecho un poco de ciencia ahí rápida y nada, he logrado 4 o 5 de ciencia, que era lo que necesitaba Para coger también el Advanced Streak, ya que estaba, dije, pfff, que no le dices Total, prefiero gastar Eh, ¿qué más cositas? Eh... comprobar lo primero Porque vamos a ir... uy, 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 quita, quita Comprobar que... que tenéis... porque no puedo hacer un botón secundario Bueno, estoy un poco bugueto, ahí está O sea, este sí Bueno, pues parece que se me ha bugueado el juego Pero si le dais a... botón secundario aquí, comprobar que os dice Que podéis poner... eh... Este sí me he dejado Que podéis poner banderas, ¿vale? Porque hay que poner una bandera en Mimus, que es hacia donde vamos Y esta es la nave que he estado creando, con lo que tal Con lo que... con lo nuevo que hemos desarrollado Tiene aquí un decoupler, vamos a quitarlo Tiene esta engine, vamos a intentarlo con esta engine Esta es la nueva, la Twin Board Entonces le ponemos esto aquí, esto queda cerrado Dos tanques de combustible, porque me parece que este no va a ser suficiente Y... hombre, si lo hacéis muy bien con este, yo creo que sí es suficiente Pero, eh... no me veo yo capacitado para hacerlo también ¿Qué más? Bueno, esto metéis aquí Acordaos, esto se hace... Lo ponéis así normal Y le dais al... aquí arriba Offset O al 2 Y... hacéis click Y lo podéis meter Click, click Y ahora lo empujáis un poco para aquí Click Y ya están ahí metidos Eh... los thrusters estos Para el monopropeland Eh... bueno Placas solares por aquí Placas solares por acá Y aquí dentro Pues un... no está Service Bay Y... he puesto un montón de energía, como podéis ver No sé, me apetecía ponerlo rollo así Que me parece que queda muy bonito Eh... gu... y lo típico Vale, para hacer un poco de ciencia También una antena Porque... eh... tenemos una misión Bueno, dos antenas, para que sea simétrico Tenemos una misión que es... eh... Enviar ciencia alrededor de Mimus Así que es la que vamos a hacer Mientras vamos Enviaremos cualquier tipo de ciencia Para que nos la de A ver si me acuerdo Jeje... y unas alitas Para tener estabilidad en el vuelo Las patas Que he acordado Bueno, vamos a llevar también A Llevedía a Kerman Podemos llevar al científico Pero quiero que sea Llevedía El que aterrice Y... vamos a hacer Y... vamos a hacer Ya que estamos en Light En vez de poner unas Light Vamos a hacer... Esto Right Lower Bueno... eh... toggle no? Ya están todas, sí Y le damos en Save Y exit Bueno, si no os acordáis de que hacía eso Os lo he hecho yo ahora Que se me ha olvidado totalmente Se me ha ido la pinza Y bueno... eh... a ver El módulo de arriba tiene un paracaídas arriba De dentro Vente para volver Le he dado a irme, ¿verdad? Le he dado a irme Le he dado a irme Bueno, eso que el módulo de arriba Pues tiene un paracaídas Y nada, ahí lleva esto Y es que no tiene más Aquí una placa de... de calor Y nada más, vamos a comprobar que esto esté bien Sí Launch Vamos a ese Launch Ese Launch bonito Vamos a ver si llegamos así a la primera Sin... Demasiados problemas Fijaos, eh... lo que... La puta... Lo que hemos hecho ha sido... Que cuando le damos en Light Pues... se nos colocan las... Las patitas Como no tenemos luces Bueno, esperamos que salga bien El... no lo pongáis a tope Porque estas tienen mucha potencia Vamos a ponerlo ahí Y le damos Como digo... Pues eso, tiene mucha potencia esta Podemos haber puesto también algún... Motor... Auxiliar de estos de... De Solid Fuel... 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 Y ahí vamos Se empieza a tirar No os cortéis... Podéis ir bajándolo poco a poco Creo que estamos un poco descompensados en el peso Porque se me está yendo hacia allí Vamos a ir bajando, bajando, bajando... Aquí ya... No os cortéis, eh... Por eso te bajarlo... A- P- Pues... Vale... Tengo que quedarme por encima Uy, se me ha acabado el combustible justo Sí Pues vamos a soltarlo Y ahí te quedas, amigo Y nos vemos en la siguiente vida Adiós Bueno, mientras hago maniobras Esperamos que esto sirva No, estoy muy cometido Scott Manley Ya sabéis que hace unos vídeos estupendos De Carvalespe Program Básicamente esta serie está basada en eso Que evidentemente él es 10.000 veces mejor No es vano, es físico Y no sé si trabaja en la NASA Entonces, bueno Vamos a activar el Pues ha empezado una serie que es el Con el mod de realismo Y unos cuantos mods que le meten más realismo A la Shuntete Y entonces Kirby deja de ser Kirby y pasa a ser la Tierra Con la Luna Y todas las distancias reales Y que decir, tiene que ser un mod Que bueno, complica mil veces las cosas Y él va poco a poco Y también comete errores Así que imaginaos lo que puede ser Bueno, comete errores Se lo mide muchísimo Pero... En fin, que es súper jodido, ¿vale? Espero que lo sepáis Que si podéis echar un vistazo Lo echéis Y... Yo cuando lo empecé a sacar Dije Lo pasa... Intentaré hacerlo yo, vamos Intentaré... Más que hacerlo Ya sabéis que yo lo traduzco Entre comillas O sea Lo hago porque Yo que sé Hay gente que no sabe Que no sabe inglés Entonces yo lo hago en español Y ya está Y lo explico aquí a mi manera Lo que está haciendo Pero incluso Así no me veo capacitado Incluso copiando Todo lo que hace Él no me veo capacitado Para hacer lo que hace Porque... En fin, la tierra Es muchísimo más complicado salir Y muchísimo más complicado todo Pero eso Que si os queréis disfrutar De una buena tarde Viendo vídeos Echarle un vistazo Vamos a entrar Vamos a esperar Acercarme Para hacer más efectivo Ahí ya estamos casi Vamos a esperar Un poco más Ahí 40.000 Bueno He colocado 70 y algo Vale Pues ya estamos F5 Y no vamos Que vayamos muy bien De combustible Pero Ahora vamos a hacer El típico ajuste De nodo De altura De la misma No estoy seguro Que se llama altura De inclinación ¿No? ¿Por qué altura? En el espacio Complicado Que va a ser Exactamente así Hasta que esto Ponga 0 Menos 0,1 Por ahí 69 ¿Puedes warpear Hasta el siguiente? Hijo Ahora Son 221 metros ¿Vos he intentado Hacerlo con el R6 Con la H? No Acaba ni de lejos Si puedo yo Bueno Vamos a ir Medio-medio Nada Medio-medio Voy a soltar un poco De De mono-propeland Pero bueno Ni se va a notar Casi está bien Más o menos ¿No? Ni de coña Está un poco extraño Porque tengo menos 0,7 Si antes me ponía No va mal tampoco Bueno Bueno Ahí está Nuestro querido amigo ¿Qué hago la hostia? En serio Va a coincidir justo Que vamos a pasar Al lado de Moon Si Hostia Ahí me va a cazar Que cabrón Que mierda Espera ¿Qué vamos a pasar? Pues nada No se acelera O algo Y veré Que mierda Tío Que mierda Claro Es que Con esos acelites Ahí Pues Ah mira Ahí Ahí Tenemos Un encontronazo Está un poquito Por abajo O no No Ahí está bien Qué narices No Un millón De kilómetros Mucho tiempo Mucho 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 Porque me pone Que el bien Apuaps Y todo Lo que quiero Es el El Encounter Un Millón Porque Me hace El encuentro Tan 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 Ay Esto es probar Y probar Y probar Está la luna por ahí La luna Digo la tocando las naricillas esto es raro qué pasa aquí aunque tengo demasiada velocidad bueno, va a tener que ser a la vuelta bueno, 450.000, no sé no voy a lograr nada mejor eso sí, vaya velocidad que necesito no me mola nada, pero bueno voy a tener que hacer todo el ajuste yo que sé lo que decía, que necesito más fuel seguramente qué lástima, qué lástima sí, porque si empiezo a hacer el ajuste ahora con RSC estaba pensando vamos a ir quitándolo ya con el RSC no llego ni del Harto a ver en principio, ya sabéis, es Mimus para volver necesitamos poco y los ajustes los tenemos que hacer con monopropelant y el aterrizaje va a tener que ser puramente con monopropelant vamos con la R ya sabéis, si R y después con la H tengo que estar joder mira como cae en combustible 140 Likifuel Likifuel fuel, no? feo aquí voy a tirar de hostia, mira mira quién está aquí 190, tío vamos a ayudarme un poco no está haciendo exactamente como yo esperaba creo que lo he hecho demasiado temprano vamos a quitar el el motor y básicamente lo he hecho un poco mal esto va con el H solo, con el RSC a ver a ver, que aquí ya tenemos cositas a 800 a 600 a 400 a 300 a 200 a 247 eh y como era con la N hay 246 mil vale venga lo compro quick saving y vamos a warpear vamos a warpear vamos vamos a warpear vamos a warpear ojo como siempre a los electric chairs todo bien hasta ahora so far so good vale perfecto podemos acercarnos que lentitud es buen llevedía que tal vas llevedía y hay todo vale warpear vamos a entrar ahí warpear please nuestra felicidad es absurdamente pequeña evidentemente porque estamos lejos vamos a hacer quick saving bueno vamos a parar ahora cuando se pare y hacemos quick saving ahí vamos a aprovechar para hacer un poco de ciencia a ver si hay algo que hacer uy como se ha movido eso bueno pero si la invito es que tengo que emitir desde alrededor de no estoy segura que nada nada reset como se mueve esto podemos abrir ya las patitas si total si total uy me pasé desacelerando ostras tenemos una trayectoria polar esto si que es raro vamos a bajarlo hasta estar a 6.000 6.000 está bien entonces entonces je warpear ven a warpear ven a fraggle rock ahí vamos a tope ¿qué ha pasado aquí? ostras 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 ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? amigo jo por eso mal en los quick saving algo ha ido mal ahí algo ha ido realmente mal no sabemos lo que ha podido pasar lo que ha podido pasar 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 ti 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 para 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 jajaja ostras como me quedado eh bueno vamos a frenar 17.000 igual se ha medido un poco la olla ¿no? y estaba acelerando mal pero no a ver epa ahí esto lo vamos a hacer con monoprobeland con la R con la R activada quiere decir y un poco de combustible vamos a quitar el combustible ya 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 ahí está bien me viene perfecto ya que 5 y vamos a aterrizar aterrizar vale reconozco que va a ser complicada la maniobra esto te muevo las patitas vamos a intentar hacer ciencia for science ostias son muchísimas voy a quedarme eh ah pero tengo que enviar algo eh venga envía esto pero no hace falta que envíe ah que no me la he hecho mal ya está es que he tenido un contrato de de enviar vamos a empezar a desacelerar porque estoy aquí como un poco malo con el monoprobeland como siempre apuntando aquí y y nada y que mando a tope y que mando a tope y que mando a tope vamos a quitar porque no estoy quemando nada pues estaría bien aterrizar en el polo o sea que estoy copiando cada vez el combustible pero bueno quiero arrancarlo ahora jajaja ya está se me va un poquito ya lo sé voy a ir muy mal para despegarlo ay 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 que no funciona el monoprobeland voy un poco rápido es que no puedo bajarlo más si no lo voy a tener suficiente para tiramos como lentamente oh mira que bonito está ahí la tierra y bueno kervig y estamos a 5000 metros no quiero yo meter prisa me está volviendo un poco loco la cámara qué coño está parando cámara hostia porque estoy en el polo claro hay sobra allá no hay sobra la sobra tiene que salir para allá es teoría pues aquí estamos yo no paro de calcar la H evidentemente vale ya estamos en posición ahí es que no veo la sobra pero estamos cerca estamos en ladera bueno pues parece ser que no hay sobra pero vamos a realizar ya detrás ahora y hay 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 con la jota eso con la jota quitamos el sas y que se pose ¡hey! estamos ¡ole! voy a guardar quick save me hizo auto save bien vamos a hacer for science me la quedo me la quedo y adivina si me la quedo bien y ahora lo más importante y bien y me report me la quedo voy a volver a entrar y esto lo voy a emitir porque me sale gratis o sea no pierdo nada vamos a hacer un report que también vamos a enviar y ahora más report y bien vamos a hacer otro y bien a ver que pasa nada y ahora pues tenemos el kerbal aquí que le podemos dar a la R para que funcione con el pequeño botón que tiene y aquí estamos y bien que me lo quedo surface sample que me la quedo ¡oh! 150 eso es una muestra y plantar aquí la bandera mirad aquí cumpliendo cositas y hemos cumplido pues lo que había que hacer podéis comprobar si tenéis más contratos en la tierra pero bueno ya pasó eso ya ha sido chulo ahora para subir pues eso con el shift con el shift y con cuidado y con el control para bajar ¡ay! y me cojo aquí y ya está a ver esto lo voy a enviar voy a enviar todo lo que pueda voy a volver a salir y voy a intentar coger más venga venga ya me día ponte el motor ahora sí me gusta ¿puedo coger más? no ¡guay! venga para arriba compañero que quiero volver a y ¡ay! ¿qué me pasó? ¡cóptate ahí! ¡claro! ¡uhuu! ahí sí ¡bien! pues ya hemos hecho lo que había que hacer y ahora básicamente apuntar hacia ahí 3, 2, 1 igual ha cagado un poco vamos a volver a vamos a volver a intentarlo porque no me di cuenta de que aunque yo estoy mirándose allí mi nave no está mirándose allí un poco tonto todo ¿puedo subir con el propelante? hostia mira aunque sea solo para estabilizarlo una vez para saber hacia dónde tengo que ir hostia la cuesta es que fijaos estoy girando mal desde hace pero ¿qué pasa? pero si estoy ah vale ¿qué pasa? yo Vale, estupendo Y ahora para volver a Kervin ¿Cómo lo hacemos? Pues con mucho cuidado Ahora sí La fija es que apenas requiere Hostia, pero me voy a quedar en una horita jodida Así Y aquí, pues tendría que... ¿Cuánto me cuesta bajar las... Hostia Bastante, bastante ¿Qué? Bastante, estoy pensando Me warpea hasta ahí Me warpea Espero que tengamos potencia suficiente Sobre todo con el propelant Tardo 17 días en llegar Eh, chico Gracias Ah no, está mal esto Porque no tardo 17 días Tengo que ir hacia aquí Voy a empezar a que ver aquí combustible Bueno Pregunto Vale, joder Un poquito buguet No, no tardo 15 días en llegar Ni de coña Ni de coña Alán, tira con el propelant Que quede Vamos a ir poco a poco también con el autocompustible Y entre los dos Vamos a ir justo Si llegamos Ojo Ojo Hostia Hostia Vamos muy mal Que ser super eficiente Hostia Tira solo con el propelant Lo estoy pasando mal Sinceramente Fijaos lo combustible que tengo Ay, Dios Tiene que haberle puesto más combustible En la salida Sobre todo Haberlo hecho mejor en la salida Y haberle puesto tanques de Adicionales De roque Bueno, ya sabéis De los que simplemente se encienden Y no se pueden parar Porque La verdad que Tengo mis serias dudas Ay, igual podéis haber aprovechado La Mirad Fijaos Fijaos Hostia ¿Puedo aprovecharlo? ¿Qué opináis? Dejar que la luna Me capture Voy a guardar Y voy a hacerlo así A ver ¿Qué pasa? Entonces Básicamente Voy a dejar Que la luna Me capture Va a ser un montón de días Pero me da igual ¿Vale? Cuando me capture la luna Me va a hacer girar No sé si es el mejor plan de la historia Pero Si es lo que es Bueno, ahora estamos justo Donde la luna Ahí está Sí, la llamo a la luna Me da igual Vamos a pasar al ladito Y ahora Ve captura a Kirby Y Aquí es donde hago Con la maniobra adicional Desplazado Que requiere Pues Parecido Sinceramente O lo mismo Incluso Lo mismo Lo mismo Había que intentarlo Había que intentarlo Tampoco es que No hemos ahorrado Absolutamente nada Bueno Al principio Creo que tengo combustible Para el lado Me da con mejores ojos Sí, es esta cosita Me da tensión Tengo Eso sí que A ver Vamos a dar Cuidado 300.000 200 Ahora 200.000 150.000 30.000 30.000 30.000 Está bien 30.000 Me he plantado F5 Warpeamos Y Probablemente La misión Más Fina de la historia Más fina Pero en plan Que no ha sido bien Vamos a guardar Las patitas Porque Tenía que haberlo hecho Mucho Más Mejor Lo he quitado En la RSC Y a partir de aquí A dejarlo Subcaer Voy a quemar Voy a quemar Lo que me queda De RSC Lo que me queda Compostible Lo he suelto Adiós Y aquí Pues Que bonito Como si es integral Igual Podría haber Intentado Aterrizar Con ello No Ah Por intentarlo Pero la verdad Casi estamos bien Me ciño La misión Que ha sido Compleja Y épica Para mi Hostia Voy súper Rápido Mira como estoy bajando ¿Eh? Prima ¿Verdad? Vale Estoy desacelerando Que da gusto ¿No ves Que llevo una trayectoria Todavía Casi de Que se puede salir No Ya no Se va Ahí ya estoy tocando tierra Y vamos 25.000 metros Y la velocidad Pues va Mejor Vamos a acelerar un poco El proceso Que reentrada ¿Eh? Cuesta Esta ya venía Que armas Diciendo Sabes Igualmente Se pongo Tenso ¿Sabes? No sé 34 veces después Vale Ya está Ahora cuidado Como siempre Tiene que ser 250 metros Te lo hice Aquí Risky Que eso se ocurra Sacar el paracaídas Si no se rompe Eh Aquí ya Save Creo que son 250 Save Pues save Pues yo te Me fío de ti Vamos amigos Está feliz Está feliz Y me dijeron De volver a la tierra A su tierra Qué felicidad What? Anda Ha caído ahí El otro trozo Que igual lo teníamos que haberme soltado Yo creo que podemos haber aterrizado con todo Pero Como digo La misión estaba pensada así Y Nos pasamos Y Recuperar Y disfrutar De la ciencia En estado puro Cuánto hemos ganado No sé Oh 533 410 Terrible Más lo que enviamos Evidentemente Y ha subido a nivel 2 Oh Llevedía Qué roto estás Oye pues Perfecto Eso es mucha ciencia Y fondos 800.000 Vale Perfecto 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 Ya tenemos cosas Para comprar por aquí Probablemente compremos este O quizá este Quién sabe No lo sé Pero yo por ahora lo tengo que dejar Que ya llevo 37 minutos aquí grabando Pues un poquito más antes por aquí En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao